¡Hola, hola, hola! ¿Cómo están? Diez y cuatro de la mañana, hoy es viernes ya, terminando la semana, viernes 20 de agosto, un programa raro, lo vamos a hacer con distintas tecnologías, porque somos así de tecnológico y de mostrar mucho despliegue, vamos a arrancar por teléfono porque estoy cívico básicamente, así que agradezco la compañía de servicio, segundo día en la semana con problemas eléctricos, pero aquí estamos firmes, como siempre, con las claves de la mañana. Jurta, ¿cómo está? ¿Qué tal, Bonelli? ¿Cómo le va? Con un poco más de suerte que usted. Con un poco más de suerte que usted. Sí, sí, por lo menos acá en el centro porteño, aquí muy cerquita del obelisco, sí, estamos con luz. Creo que anoche se cortó la luz por esta zona, ¿no? Sí, me dice Javier Martínez. Sí, sí, por esta zona se cortó anoche la luz. Ah, no sabía. A la 05, a la 05, con precisión y todo. Bueno, Bonelli, estaremos como se hacía antes, ¿no? A través de las comunicaciones telefónicas, gracias a Entel. Gracias a Entel, exactamente, sí, estamos con Entel, gracias a Entel. Al final estamos mejor con Entel que con Segwa. Claro, Segwa, obras sanitarias. Exactamente, exactamente, sí. Bueno, espero, estoy tratando de averiguar, espero que no sea un problema interno porque ahí ya es un tema también, ¿no? El tema de empezar a ver, del costo y todas esas cosas lindas que tiene. Claro, si empezamos en esta época del año con los cortes de luz, no quiero esperar al verano cuando todos prendan los aires acondicionados. No, no, eso puede ser. El último verano, yo me acuerdo que la idea que había, o por lo menos la previsión del último verano había sido muy mala, después no pasó tanto, no hubo, no fue tan grave, pero la última previsión que había habido respecto del verano anterior había sido muy mala y eso que habíamos... Con los aumentos de tarifas y todo, ¿eh? Claro, aumento de tarifas, sí, las empresas que dicen, aumento de tarifas que no son los aumentos que las empresas piden, ¿no? Porque recordemos que las tarifas están muy pisadas desde hace tiempo y las empresas dicen que con ese esquema de tarifas, con esas posibilidades de aumentos, lamentablemente no pueden realizar las inversiones que corresponden para dar un mejor servicio, más allá de que el que den hoy sea bueno o malo, no importa, los que ellos dicen que no pueden mejorar. Lo mismo pasa con las telefónicas, las telefónicas están en una pelea muy grande con el gobierno, justamente respecto de las tarifas, porque el gobierno está tratando de pisar lo más que pueda también las tarifas y ahí es el mismo problema que pasa con las eléctricas, con el gas, con todo lo que tiene que ver con servicios. Que muchas de ellas están hasta subsidiadas, ¿no? Por el gobierno nacional. Claro, sí, bueno, hay una idea del gobierno desde hace rato, Macri creo que también la tuvo a su idea, de hecho Macri empezó a hacerlo, por eso las tarifas empezaron a disparar de una forma demencial, que era empezar a chicar lo que tiene que ver con los subsidios, porque ya para nosotros está buenísimo, pero es guita que tiene que salir del Estado. Y si sale del Estado, ¿de dónde la recupera el Estado? ¿De dónde saca el Estado esa guita? Impuestos. Exactamente. Entonces, lo que no pagamos por un lado, lo terminamos pagando por el otro. Es más o menos lo mismo, es toda una rueda, son todas esas cosas que se atan en algún momento de la historia de la Argentina y después, cuando a alguien se le ocurre desatarlas, se da cuenta que es absolutamente imposible. Claro. Como muchísimas otras cosas, ¿no? Como los planes sociales, como muchísimas cosas, que se hacen en un momento de apuro, de necesidad, de urgencia, y después no hay forma de sacarlo. Siempre se pone el caso del impuesto al cheque, por ejemplo, o de un montón de otros impuestos. El impuesto al cheque había sido creado hace muchos años por una necesidad de ese momento, creo que ya lleva 25 o 30 años el impuesto al cheque. Así que, y así muchas cosas, ¿no? Sí, tanto. Pensaba que era menos. Sí, muchísimo. Tendría que buscarlo. Si quieres lo busquemos después y vemos. Pero son de esos impuestos o de esas medidas, insisto, que se toman en algún momento y nunca más, ¿eh? 8 de febrero de 1995, creo. Mira, ¿qué estoy viendo? Si creo que es del 95, si no me equivoco, no lo sé. Bueno, sí. Marzo, creo, si no estoy viendo mal, marzo del 95. Después me voy a fijar bien, pero lo primero que me parece es eso. Voy a ver si es exactamente. 20 años, un poco más. Un poquito más, sí. Bueno, pero la cuestión es esa, ¿no? Cómo medidas que se toman en su momento para zafar del momento, porque muchas veces las medidas que se toman por parte de algunos gobiernos son zafar el momento y después vemos. Claro. Total va a venir otro, total va a ser otro el contexto. La Argentina, lamentablemente, es muy, pero muy, pero muy cambiante y eso ya lo venimos viendo hace tiempo. Por eso decía, con el tema de las tarifas, es lo mismo. Es exactamente lo mismo. Hay una idea de ir quitando subsidios porque, insisto, es guita que tiene que, de la que tiene que disponer el gobierno, pero saben que, por otro lado, si hacen eso, el costo de las tarifas, como ya pasó, insisto, con el gobierno Macri, se dispara mal. Se dispara de una forma muy compleja que termina complicando todavía más la historia de los argentinos, ¿no? Con todo lo que tiene que ver con precios, inflación y todas esas cosas de las que hablamos mucho y que, por más que no las hablemos, las vemos todos los días, lamentablemente. Y todo lo que se contiene en ese sentido de cara o en el camino hacia las elecciones y qué pasará después, también es la pregunta que nos hacemos mucho. Sí, ese es un gran tema. Y ese es un gran tema. ¿Qué va a pasar con todas las medidas electoralistas? Recordemos que igual después el año que viene es tranquilo, tranquilo para lo que es la Argentina, y el otro ya tenemos elecciones, ¿eh? Así que todo lo que se vaya a hacer va a pasar entre lo que reste de este año, después de las elecciones de ya, y parte del año que viene. Y donde más movimiento se espera es en lo que tiene que ver con la negociación con el fondo, porque se sabe, va a tener sus exigencias el fondo. Y esas exigencias tienen que ver con ajustes, con a veces cuestiones con los jubilados, con temas impositivos, con temas de recaudación, pautas que pone el fondo monetario, como para esta vista, a lo que tiene que ver con la renegociación de la deuda que tiene la Argentina con el organismo. ¿El manejo del dólar también? Todo. Todo. También, claro. Sí, 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 todo. Sí, 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 sí. Son todas condiciones que siempre pone el fondo monetario y que después hay que cumplirlas. Entonces, está muy bien hasta ahora, pero en algún momento con el fondo hay que negociar. En algún momento hay que sentarse y firmar. Está previsto para este año, nosotros lo hablábamos mucho con Mariana Leio cuando estaba dentro de nuestro programa, y decíamos que estaba para marzo, estaba para junio, estaba para agosto, y obviamente nunca llegó hasta que en un momento se dijo, bueno, está bien, va a ser el año que viene. ¿Y por qué el año que viene? Por las elecciones. Claro. ¿Es Guzmán directamente el encargado de negociar con el fondo? Sí, sí, Guzmán es el único que es Guzmán y toda la gente que labura con él, por supuesto, ¿no? Sí, sí, sí. Así que, bueno, ahí estamos. Imagino la cara de Lemos... Está tranquilo, está tranquilo. ¿Está tranquilo? Está tranquilo. Se ve que el viernes lo tiene bien. Sí, 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 está bien, está bien. O, la otra cosa es que como arranca a laburar muy temprano, está dormido, entonces tal vez eso lo tiene como apagado también. Puede ser. Bueno, hoy la música es el lado B, porque lo elige Bonelli. Sí, exactamente, sí, exactamente. Tenemos a Cerati y tenemos a una banda que a mí me gusta muchísimo que se llama Black River Motorcycle Club. Ajá, el nombre no es muy cortito el nombre, pero... Nombre corto. Nombre corto, ¿no? Pero bueno. Son nombres tipo los programas que le ponen nombre de 10 kilómetros y después terminan siglas. Claro, sí, 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 tal cual. Y esta banda, los discos le ponen BRMC, por ejemplo. Ahora que le ponen esos nombres, ¿no? Sí, es con la chica. Vamos a escucharlo, a ver después si... a ver qué puntuación le pone acá la producción. Ahí está. Y Javier Martínez que está siendo muy, muy halagado por sus gustos musicales últimamente. Sí, yo no coincido mucho con la música de Javi, pero está bien, qué sé yo. Sobre gustos... En algunas cosas sí, ayer estuvo bien, ayer me gustó la música en general, aunque escuche... Está bien, está bien. Sí, sí, hoy a la mañana estuvo algo de Stevie Wonder... Ah, bien, 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 eso me gusta. Bien, me lo perdí, me lo perdí. Culpa de la empresa de luz. ¿Vio? También, también, por quedarse sin luz ahí en su zona. Bueno, ahora sí, ya 10 y 14 de la mañana. Vámonos, dale. Cuando tu familia depende de tu negocio, para vos es esencial. En Mercado Libre y Mercado Pago, te ayudamos a seguir trabajando de la manera más segura para todos. Mercado Libre, codo a codo, hasta que llegue lo mejor. Las SUV tuvieron muchas fases, hasta que llegó la Tracker y cambió las reglas del juego. Porque subió el nivel de tecnología con Wi-Fi, el de seguridad con el frenado de emergencia y 6 servas de serie. Y el de performance con su motor turbo. A partir de ahora, esto es una SUV. Descubrí más en chevrolet.com.ar Si se trata de armar un equipo, en 3 de febrero tenemos uno de 345.000 vecinos. Sí, somos un montón y todos tenemos algo en común. Siempre vamos para adelante. Soy Diego Valenzuela, Intendente, y estoy orgulloso de ser parte de este equipo. Municipalidad de 3 de febrero. Somos PAE, líder global de energía. Ofrecemos productos y servicios a la industria y estaciones de servicio. Estamos presentes en todas las cuencas productivas. Y llegamos con gas natural a todo el país y la región. Producimos petróleo, GLP, energía eléctrica y renovable. Operamos la red de estaciones de servicio más moderna y con la mejor atención al cliente. Invertimos, innovamos, crecemos. Somos PAE, energía para la industria. El municipio de Tigre está en alerta. Durante el último año, ganamos tiempo y fortalecimos el sistema de salud. Pero los contagios no cesan. Vos, ¿estás en alerta? Seamos más responsables que nunca. Nadie se salva solo. Luchemos todos juntos contra la pandemia. El futuro está en todos. Tigre, municipio. Accelerate brinda servicios de regasificación de GNL para abastecer a la Argentina de energía confiable, económica, ayudando a las industrias a crecer y a los hogares a mantenerse seguros y confortables. Accelerate Energy. Convertimos grandes ideas en energía real. Todos nuestros candidatos y candidatas tienen un denominador común. La honestidad, la capacidad de trabajo y una inquebrantable vocación de servicio. Nuestro compromiso es con las necesidades de nuestros vecinos y vecinas. Y nuestra vocación es gobernar para ampliar derechos. Con obras públicas que nos acerquen cada día más a la vida que queremos. Votá la lista de Ariel. Victoria Tolosa Paz, diputada nacional. Laura Guasaroni, concejal. Los candidatos de todos. Escobar te da cada día más. Veo, veo. Una cosa maravillosa. ¿En dónde? En Flow. ¿Y vos qué ves? Flow es para vos. Más información en flow.com.ar Aeropuertos Argentina 2000 adaptó sus 35 aeropuertos con nuevos protocolos para que sigas viajando seguro. Aeropuertos Argentina 2000. En Esteban Echeverría no pagás nada por dos años. Trae tu empresa a un municipio que quiere que te vaya bien. Vení a Esteban Echeverría, el lugar ideal para que tu empresa crezca. Dejate deslumbrar. Disfruta del viento, del sol. Viajá. Salí. Sentí. Viví. San Juan te espera. La vida es acá. La vida es ahora. La tecnología evoluciona y vos avanzás con ella. Por eso creamos el Plan Canje Samsung, donde el producto Samsung que dejás trae algo nuevo. Ingresa en samsung.com.ar.microsite.gps-medioonline. Y enterate más. Más información ingresa en www.samsung.com.ar.ofra.plan.yomediocanje. Ventila los ambientes de manera cruzada, distribuida y permanente. Hacelo en tu casa y en el trabajo. Así evitas el contagio y la circulación del virus. Por orientación y consultas, comunicate al 148 las 24 horas. O al 147 todos los días de 8 a 20 horas. Y por emergencias, al 107 las 24 horas. Por favor, seguí cuidándote. San Martín. Estado presente. Separar lo imprescindible de lo importante. Lo indispensable de lo necesario para entender la realidad en su real dimensión. Con esa premisa, Matías Bonelli y su equipo te explican las claves de la mañana. En Ecomedios AM1220. Presenta Dow, líder global en ciencia de los materiales y presente en Argentina desde hace más de 60 años. Con soluciones innovadoras y sustentables para empaques, infraestructura y cuidado personal. Bueno, hoy es 19 y es momento de ir a las claves. Una de las claves, no solo de hoy, sino de lo que va a ser el resto del año. Como decíamos al principio, lo que pase con las elecciones o lo que pase después de las elecciones va a ser clave. Uno de esos puntos claves tiene que ver con el empleo. Allí hay una gran preocupación por parte del gobierno por dos cuestiones. Una, porque ya hoy los niveles de desempleo en la Argentina son muy grandes. Tengamos en cuenta que hay un nivel de pobreza que está cada vez más cerca del 50%. Realmente una locura, una cifra pocas veces vistas en la Argentina y que lamentablemente ahora estamos alcanzando. Dentro de este contexto hay una situación, decía, que preocupa y mucho al gobierno. Tiene que ver con medidas que se impusieron como parte de la pandemia. Una de ellas es la doble indemnización, es decir, la obligación de pagar a quienes son despedidos o incluso corre para algún caso en que se arregle una desvinculación, una doble indemnización. Pero más allá de eso, hoy no se puede despedir en la Argentina. Hoy no está abierta la posibilidad de despidos. Y por supuesto, en los casos que pase habrá que realizar algún tipo de acción judicial y demás. Pero hoy la realidad indica que no está permitido achicar el personal. Acá es donde aparece la gran duda, el gran conflicto del gobierno. Desde los empresarios se está llevando adelante una acción muy dormida, una acción muy de lobby para intentar terminar finalmente a fin de año con esta medida de imposibilidad de achicar el personal. La medida regía hasta mitad de año de este año. Después el gobierno decidió prorrogarla y ahora vence en principio a fin de este año. Lo que quieren los empresarios es que acá se termine, que a fin de año sí puedan empezar a disponer libremente de la dotación de personal y no que el gobierno sea quien les tenga que marcar la cancha respecto de cómo ellos tienen que manejar esa política. Dos años hace ya casi que va a estar vigente esta norma. Dos años hace que las empresas no puedan despedir en caso de que lo crean necesario. Y ese es uno de los grandes puntos sobre los que hoy el gobierno posa todas sus miradas. hace dos años decía que no pueden despedir, hace dos años que está esa posibilidad reprimida. Y lo que piensan es qué pasa cuando abramos esa posibilidad, qué pasa cuando esa canilla se abra. ¿Va a salir con toda la presión acumulada de lo que no se pudo hacer durante todo este tiempo? ¿O va a ser algo gradual? ¿Va a ser algo tranquilo? ¿Va a ser algo que no nos va a complicar todavía más la situación de pobreza y de desocupación que hoy tiene la Argentina? Un tema realmente clave que va a correr, yo creo, más rápido, como muchísimas cosas después de las elecciones, pero sin dudas representa hoy un gran problema para el gobierno y para los empresarios también, porque dicen que esto obviamente está trabando mucho lo que tiene que ver la toma de personal hoy. De hecho, por ejemplo, la OIA publicó un informe donde muestra una gran disparidad respecto de lo que tiene que ver con el nivel de actividad económica y su relación con la incorporación de empleados al mundo laboral. Según la OIA, la actividad industrial creció en el primer semestre de este año casi un 21%, un número importante. Ahora, si miramos lo que tiene que ver con el nivel de empleo, la situación es muy diferente. Según la OIA también, el empleo asalariado registró en la industria un avance de 0,2% nada más. Es decir, una gran diferencia, decía, entre lo que tiene que ver la mejora de la actividad industrial con la toma de empleo. Un tema clave va a ser para lo que resta del año, por supuesto, del año que viene, decía, no solo por los niveles de pobreza, sino también por los fuertes niveles de desocupación que hoy está lamentando la Argentina. 10-23, estas fueron las claves de la mañana y venimos. Presentó DAW, líder global en ciencia de los materiales y presente en Argentina desde hace más de 60 años, con soluciones innovadoras y sustentables para empaques, infraestructura y cuidado personal. Y en las claves de la mañana, ahora seguimos con el informe del tránsito. ¿Cómo están los servicios? ¿Cómo están los accesos? ¿Cómo están las autopistas? A esta hora de la mañana, atención, porque hay corte en tribunales en Talcahuano y Lavalle, choferes de la línea 60 están reclamando justicia por la muerte de un operario. Autopista Richeri, también tránsito detenido, mano a Capital Federal a la altura del peaje del Mercado Central. Ahora, hace instantes, accidente en Panamericana, mano a provincia, choque entre dos vehículos a la altura del kilómetro 47. Hay dos carriles bloqueados, circular con máxima, máxima precaución por esa zona. Panamericana, para viernes, fluida, recién se frenan en el kilómetro 29, mano a la ciudad de Buenos Aires. Con respecto a las líneas de trenes, subtes y premetros, funcionan con sus cronogramas habituales. Decíamos con Matías Bonelli, en el día de ayer, ya no hay controles pidiendo el permiso para circular. Se ve, por ejemplo, en Constitución, en la boca de ingreso al subte, que hay largas, largas filas para ingresar de a tandas los pasajeros, lo que genera importantes demoras, a pesar de que funcionan con sus cronogramas habituales. Por otra parte, decir también que los trenes, subtes y premetro, lo reiteramos, funcionan normal, con sus horarios habituales. ¿Hablamos del clima? ¿Querés saber cómo va a estar el tiempo? Se viene el fin de semana, hoy es viernes, tenemos un lindo día. Hay una pausa, hay una pausa, porque yo ayer estuve esperando las tormentas, estuve esperando las lluvias, entré la ropa, preparé los paraguas, y cada vez había más sol. ¿Cómo es eso? ¿Por qué siempre hay alguna junta con el clima? Bueno, la veníamos pegando con el pronóstico del tiempo. Sí, bueno. La veníamos pegando las últimas semanas. Pasamos de tormenta a nada. Sí, tormentas fuertes, aparte. ¿Tormentas fuertes? Después, tormentas aisladas. Después, lluvias, lluvias aisladas, y finalmente parece que siguió de largo la tormenta y no pasó por Buenos Aires. No, evidentemente no, evidentemente no. Puede fallar, decía Tuzano. Puede fallar, decía Tuzano. Sí, puede fallar, pero me parece que viene fallando seguido, ¿qué es lo que está pasando? Bueno, tampoco, tampoco tan, tan, tan seguido. Hay que tener siempre el paraguas a mano. Sí, yo lo tuve ayer y la verdad que después voy a decir que lo terminé guardando, para no decir otra cosa. ¿Salió de su casa? No, pero tenía mano igual. Ah, bueno, por las dudas. Bueno, para hoy se espera que la máxima llegue hasta los 19 grados, la mínima ya la hemos superado ampliamente. Para mañana sábado se espera una mínima de 8 grados y una máxima de 18. El domingo, linda jornada del domingo, ideal para tirarse algo a la parrilla, si tiene la posibilidad, ¿no? Estamos ya llegando a fin de mes. Domingo 13 de mínima, máxima 21 grados, con cielo mayormente nublado, pero no se prevén lluvias para este fin de semana. Bueno, la humedad viene más tranquila, ¿no? En estos momentos sí, 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 tenemos 58% de humedad ahora. Bien, 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 bueno. Bueno, arrancamos con la música, así después nos metemos en la entrevista. Muy bien, seguimos con la música entonces aquí en las claves de la mañana. Un tema elegido por usted, Bonnelli, de nombre largo lo dijo, Black Rebel Motorcycle Club, ¿está bien dicho? Exactamente. Bien, ¿cómo se llama el tema que vamos a escuchar hoy? No me acuerdo, a ver, espere que lo busco. Sprint Your Love. Ahí está, Sprint Your Love. Muy bien, vamos a compartirlo porque la música hoy la elige el conductor de este programa, Matías Bonnelli. A ver, escuchemos. No me acuerdo, a ver, espere que lo busco. No me acuerdo, a ver, espere que lo busco. No me acuerdo, a ver, espere que lo busco. No me acuerdo, a ver, espere que lo busco. No me acuerdo, a ver, espere que lo busco. No me acuerdo, a ver, espere que lo busco. No me acuerdo, a ver, espere que lo busco. ¡Gracias! 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 Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral Te puede parecer que estás solo, pero somos muchos Unidos podemos hacernos ver Miguel Zaneri, recandidato a diputado nacional por la provincia de Buenos Aires Lista 8 Partido Federal El mejor gimnasio te espera Elegir las clases que quieras En un FIS vamos a cuidarte En un FIS venís a encontrarte Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral Yo tuve un hermano que tenía una encefalitis Y apareció el gran Florencio Escardó Que fue el que le salvó la vida en realidad Entonces mis viejos dijeron Al próximo que nazca le ponemos Florencio Por eso cómo no voy a estar comprometido Para que la Argentina tenga una salud y una ciencia de calidad Es un compromiso que está grabado en mi ADN Ni de un lado ni del otro Te entuyo Florencio hace bien Lista 508 Frente vamos con vos Letra F Candidatos a diputados nacionales Por la provincia de Buenos Aires Florencio Randazzo Carolina Castro Buenos Aires Vacunate Plan Provincial Público Gratuito Y optativo Contra el COVID-19 Continúa en Merlo La preinscripción A la campaña De vacunación Contra el COVID Conocé los puntos Donde podés Hacer Para recibir la vacuna Contra el COVID-19 Ingresando en www.merlo.gov.ar Recordá que si ya te inscribiste online No es necesario volver a hacerlo Buenos Aires Vacunate Gobierno del Pueblo de Merlo Junto al vecino Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral Nos unimos para hacer Tercera Fuerza En todo el país En Neuquén Godoy, Jure y Rivero Diputados Frente de Izquierda Unidad Lista 502A Informate en Ecomedios.com Seguinos en Instagram Arroba Ecomedios Del hecho al protagonista Y del protagonista al testimonio Las claves de la mañana Las noticias Sin intermediarios Bueno, bien A las 10.34 Vamos a la entrevista Estamos en contacto ahora con Jorge Colina Es el presidente de IDES El Instituto para el Desarrollo Social Argentino Porque veníamos hablando al principio del programa Sobre todo lo que tenía que ver con La cuestión laboral La cuestión de la pobreza Y cómo la inflación empieza Desde hace rato Ya lamentablemente A marcar cada vez más diferencias Y a bajar Todo lo que tiene que ver Con el nivel De poder adquisitivo Están pasando mucho Y peor Diría yo En lo que tiene que ver Con los sectores más informales Con lo que ya están dentro De la línea de pobreza Colina, ¿qué tal? ¿Cómo está Matías Bonnelli? ¿Qué tal Matías? ¿Cómo le va? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Un gusto Bueno Ustedes hicieron un trabajo Muy interesante Que está mostrando Cómo El salario informal Que es el que Tal vez Nunca se termina Contabilizando Dentro De todo lo que tiene que ver Con la pérdida De poder adquisitivo Y demás También está Mostrando una pérdida Muy importante Según el trabajo de ustedes Desde 2018 33% Perdió El salario De los pobres Digamos ¿No? El salario real Sí Es así Muchas veces la gente Piensa que los pobres Viven solamente De los planes sociales Pero la verdad Que el plan es un complemento Las familias pobres Saben hacer algo Y bueno Y obviamente Trabajan en la informalidad Cuando uno mira Cómo fue el salario De los informales Comenzó esta crisis Que comenzó en el 2018 Con la crisis cambiaria Y luego le subió La crisis de la pandemia El salario real De los pobres Que vendría a ser El salario informal Cayó un 33% Eso explica Que en el año A comienzos del 2018 La cantidad de pobres Era el 26% De la población Y en el 2021 El porcentaje De pobres Está en 40% Esto es porque Bueno La informalidad Del salario cayó Ajá Ahora ¿Y cuál es la perspectiva? Digo Porque la inflación Vamos a estar En un 50% Más o menos Dentro de De lo que es este año ¿Y cuál es la perspectiva Que tienen Para el cierre del año? ¿No? El 33% A hoy Tenemos respecto De 2018 Pero ¿Qué es lo que se puede esperar Para el cierre del año? Que va a empeorar Porque con una inflación Del 50% Es imposible Que la informalidad Del salario crezca Es imposible Que la informalidad Del salario Crezca Al 60% Por año Entonces Tener una inflación Tan alta Es una fábrica De pobres Algo que los políticos De todos los colores No quieren entender Me llama mucho la atención Que todas las encuestas Dan que la principal Preocupación de la gente Es la inflación Y ningún político Habla de la inflación Todos están hablando Acuye usted entre ellos Pero ninguno habla De cómo bajar la inflación Porque tiene costos políticos Bajar la inflación Es dejar de prometer Y empezar a ordenar el Estado Sí Y con esto que hablamos De los planes sociales También tiene que ver Justamente con una cuestión política No sabemos Cómo es el uso O la manipulación De esos planes En muchos casos No vamos a generalizar Pero sí que en muchos casos Se usan Como una herramienta política Prácticamente Bueno Lo que se vio El miércoles pasado Digamos Cuando iba la gente Convocada Con la promesa De que le iban a dar 12.000 pesos Así se manejan los planes Y los planes Se pagan con la emisión monetaria Y la emisión monetaria Trae la inflación Entonces la inflación Genera pobres Que genera más planes Es un círculo vicioso Claro Claro Ahora ¿Qué es lo que tienen No previsto Pero sí que es lo que están viendo Respecto de la De la evolución Del empleo informal Que está muy difícil En lo que tiene que ver Con el formal No quiero pensar Ni lo que es el informal También El informal Cayó mucho Lo que es el asalariado informal Dice que tenía un jefe Que bueno Trabajaba Y le pagaba Y le daba el dinero Así en el bolsillo Solamente Lo que creció mucho Y compensó La caída Del asalariado informal Es el cuenta propismo Muchísimo cuenta propismo Gente que hace algo Como para hacerse unos pesos Eso es lo que Lo que creció mucho Una changa Una changa Y ahora se hace mucho más fácil Con el tema Y eso Se hace mucho más fácil Con el tema De Instagram Y de otras cosas Donde la gente puede vender cosas A través del celular Entonces por eso Es que se ve Que el cuenta propismo Creció muchísimo Claro Lo que pasa es que A ello estamos hablando En primer lugar De una informalidad Cada vez más grande Y en segundo lugar De una Precarización Cada vez más fuerte Digo de trabajos Cada vez menos Con valor agregado Con menos Menos interesante Si se quiere De alguna forma Lo que pasa es que Ya las empresas Están yendo No hay mucha inversión Entonces cuando no hay inversión No hay empleo No hay crecimiento Del empleo formal Luego tenemos Leyes laborales Que son Del año Desde el 70 La usan mucho Los abogados Para hacer juicios No para dar empleos Y luego tenemos Que La gente que vive De informalidad No tiene buenos niveles De educación Entonces es imposible Que vayan a ocupar Un puesto de trabajo formal Aún cuando se forme El puesto de trabajo formal Porque no tienen Las capacidades Entonces Es muy desalentador No hay Una generación De puestos de trabajo Formales Con una ley laboral Que es prohibitiva Y la gente No tiene capacidades Sí Y al mismo tiempo Yo lo planteaba Al principio ¿Qué va a pasar Después de las elecciones Por ejemplo Con cuestiones como La imposibilidad De despedir Y demás ¿Qué es lo que va a pasar Si es que va a haber Una ola de despidos Si es que va a haber Finalmente Una mayor flexibilidad Por parte de las empresas Para tomar personal Es toda una gran incógnita Lo que se vive Dentro del mundo laboral La previsión La previsión De despido Va a quedar Me parece Hasta el 2023 Igualmente Las empresas Cuando no Despiden Lo mismo Y lo negocian Negocian La salida del trabajador Pero ese es el mundo De la formalidad La informal Le dicen Te vas y te vas Punto Y pasa a ser una changa Y bueno Eso es lo que Eso es lo que explica Que el salario baje Porque Del trabajo A la changa Significa un salario menor Totalmente Y pareciera también Como que Todo va Desembocando Que la informalidad Le va a terminar Ganando por bastante A la formalidad O por lo menos Va a ir creciendo Bastante Si Ya el 50% De los ocupados Son informales Sea como asalariado informal O como cuenta propista Solamente la mitad Tiene un empleo En una empresa privada En blanco O es empleado público La otra mitad Ya vive la informalidad Por eso Después la pobreza Está cerca del 50% Claro Y muchos de esos Les va a ser difícil Salir en algún momento No solo de la pobreza Sino Por supuesto También de lo que Tiene que ver Con la informalidad Tal vez nunca Conozcan Lo que quiere decir Informalidad Tal vez nunca Conozcan la formalidad Pero lo peor de todo Es que el hijo ese No está terminando La secundaria Si no termina la secundaria No la va a conocer Nunca la formalidad Y tampoco la va a conocer Claro De lo que vimos Con la Empresa japonesa Que dijo Que no conocía gente Con la secundaria completa Es lo que está pasando Claro Sí Es lo que está pasando Realmente Y es como dice usted Es interesante eso Porque es como una Una cadena Ya ¿No? El padre El hijo Posiblemente el nieto Gente que La familia Ha conocido Nunca la formalidad Es muy complejo eso Sí Además el hijo Lo que conoce Es que tiene que ir A la marcha Hemos visto El miércoles pasado Un montón de jóvenes De niños Y jóvenes En la marcha Ese es el destino Sí Sí Es el destino Y es a lo que se acostumbra Colino Le agradezco muchísimo A ustedes Muchas gracias Jorge Colina Presidente de IDESA El Instituto para el Desarrollo Social Argentino 1042 Hurtag Me está mandando Unas fotos Muy eróticas Diría ¿Quién? Hurtag Sí Lemos Le está mandando fotos Casi pornográficas Diría Ah Sí Recién las acabo de ver ¿Llegó comida? ¿Llegó eso ya? Sí Llegó comida Y yo estoy acá Y bueno Usted está ahí A la luz de las velas Yo me voy a perder Veo esas bolsas Decí que tengo Una horita hasta allá ¿No? ¿Sabe lo que son esas bolsas? Veo esas bolsas y me dan ganas De salir corriendo ¿Sabe lo que son esas bolsas? Seguramente no lo sepan Comida de McDonald's Me vuelvo loco Ah Por ahí venía la cosa Seguramente No lo sepan Pero Les contamos Que hoy Atención Con este anuncio Hoy es el Día Internacional De la Papa Frita Señores Faltó el aplauso Qué rico la papa frita Como me gusta Me gusta la papa En todos los formatos Pero frita me encanta Sí señores El día Y las McDonald's Salen geniales El día de la papa frita Ahí están los chicos La presencia juvenil Los chicos Qué lindo Queremos agradecerle A la gente de McDonald's Le guardamos Le guardamos Le guardamos No sé cuánto Una porción De las chicas Chicas mediano o grande Le agrandamos el combo Bonnelli No no Siempre agrandamos el combo Por supuesto Les contamos Entonces Que hoy es el Día de la Papa Frita Le decíamos Y le queremos agradecer A la gente de McDonald's Que para celebrar Nos mandaron Un montón De sus papitas McCain Que llegaron justo Para comerlas Ahora Lástima que usted No está acá Pueden meterse en la app Si la tienen Y si no la pueden descargar ¿Usted tiene la app De McDonald's Bonnelli? La tengo Claro Bueno Puede meterse en la app De McDonald's Porque con el cupón Que hay disponible En la app Van a tener papas De regalo Hoy en un automac O por mostrador No se pueden perder Este festejo Por el Día de la Papa Frita Y gracias McDonald's Como siempre Sin luz Y en casa En un rato Pero sabe Como meto Automac ¿No? Puede ser Guarda Pero metas en la app Y con el cupón Va a tener papas fritas De regalo Si Listo Ahí está Gracias McDonald's Gracias Fera Arango Como siempre Siempre tan atento Y pensando En que somos Uno muerto de hambre Básicamente Pero bueno Con esto vale la pena Bueno Vamos a mandarle Vamos a mandarle También a Ale Groba Que sabe mucho de papas Vamos dale Vamos con Groba Todos los días Tomamos miles de decisiones Las más importantes Son las que tomamos Cuando pensamos En los demás En Bayer Innovamos para que Cada día Podamos tomar Más y mejores decisiones Para cuidar nuestra salud Y cosechar un futuro Más sustentable Y eso Es bueno Bayer Cuidemos lo bueno En ProFertil Amamos ser De la tierra del alimento Es que en definitiva Nuestra urea Llega a tu mesa Transformada en pan Ensalada Milanesas Y miles de productos más Porque somos De la tierra del alimento Y en ese origen Está todo ProFertil Vida Para nuestra tierra Hola Matías Muy buenos días Para vos El equipo Y la audiencia Bueno Varias veces Enumeramos De manera suelta Las dificultades Que tiene el agro Más allá De los temas Impositivos La falta De una moneda Única La duplicación De cambios Y demás Y también Comentamos Por ejemplo La bajante Del Paraná Un fenómeno natural Que afecta muchísimo La exportación De granos Y sus derivados Porque Los barcos No pueden ser Completamente cargados En los puertos Porque encallarían Entonces Se los carga A un nivel Menor Que el habitual Y salen Y se tienen Que ir a cargar A otros puertos Con lo cual Demoran más En maniobras En logística En días De transporte Y todo esto Encarece las operaciones Y las dificulta Contamos que a veces Van a terminar De cargarse O directamente A cargarse A los puertos Del sur De la provincia De Buenos Aires Ahí además Se había sumado Un conflicto Sindical Que impidió Por unos días La carga De camiones Bueno Muchas dificultades Operativas Y de logística Además De la escasez De contenedores Que afecta A otros productos Que no son Commodity Que son las llamadas Specialities Como el maní El maíz Pisingayo La carne Misma Que va En contenedores Refrigerados Y que es un problema Que comenzó Cuando Cuando el COVID Y se agravó Con el barco Que se quedó Varios días Atravesado En el canal De Suez Que cortó Todo el tránsito Y dejó ahí Varados Buques Que iban Y venían Y también Y más grave Todavía Con un problema De Que detectaron COVID En el tercer Mayor puerto Del mundo Que está en China Y esto Y Incentivó Agravó Los controles Que China Hace En toda Carga Y descarga Que demora Muchísimo El sacar La mercadería Analizan Caja por caja La desmontan Y todo eso Mantiene parados Los barcos Y los contenedores Esperando que terminen De descargar Un problema Logístico Importante Que afecta A todo el mundo Porque los contenedores Viajan por todo el mundo Bueno A esto se suma Una perspectiva Climática Que parece Que va a haber Un segundo año Con el fenómeno Meteorológico Niña Es decir Seco Que se sumaría A este Que ya Hemos transcurrido Así que Es una perspectiva Compleja La falta de agua Es muy difícil De solucionar En cultivos Extensivos Pero bueno Pese a todo esto Ayer La bolsa De comercio Rosario Que cumplió 137 años Hizo un evento Y presentar Un informe Que sostiene Que los granos Y subproductos No todo el complejo Agro Sino los granos Y subproductos Podrían exportar Más de 35 mil millones De dólares Este año Y significar El 50% Del ingreso De dólares Al país Esto lo hacen Tomando los datos Del primer semestre Y Como va Y lo que proyectan Del segundo semestre Esta cifra De 35 mil millones Es 11 mil millones De dólares Más que en 2021 Y Dejaría En retenciones O sea De lo que le captura El Estado Al agro Y lo Dispone de eso Directamente Retenciones Por más de 5 mil 700 millones De dólares Mientras que El año pasado Fueron por 1.800 millones De dólares Así que Es inmenso El aporte Que está haciendo El agro Y la perspectiva Esto no fue O sea Pese a todas Las dificultades En realidad Esto se debió Al alza De los valores De los commodities No tiene que ver Con los volúmenes Sino con Esta circunstancia De aumento De precio internacional Por las malas cosechas De muchos países Pero no obstante No deja ser De mostrar La importancia Del agro En la economía Por eso A veces es raro Cuando piden Que aumentarle Los impuestos Al campo Como si ya no fueran Hasta excesivos Bueno Que tengan Muy buen Fin de semana Y nos reencontramos El lunes Todos los días Tomamos miles De decisiones Las más importantes Son las que tomamos Cuando pensamos En los demás En Bayer Innovamos Para que cada día Podamos tomar Más y mejores decisiones Para cuidar nuestra salud Y cosechar un futuro Más sustentable Y eso Es bueno Bayer Cuidemos lo bueno En ProFertil Amamos ser De la tierra Del alimento Y como la superficie Cultivable De nuestro planeta Es siempre la misma Se vuelve fundamental Optimizar el rendimiento De cada hectárea Con los nutrientes Necesarios ProFertil Vida Para nuestra tierra Seguí todo lo que pasa En las claves De la mañana En vivo En twitter Arroba Las claves eco O reviví todo lo que pasó En instagram Arroba Las claves eco En facebook.com Barra Las claves eco Y en nuestro canal De youtube Las claves eco Cuando tu familia Depende de tu negocio Para vos es esencial En Mercado Libre Y Mercado Pago Te ayudamos a seguir trabajando De la manera más segura Para todos Mercado Libre Codo a codo Hasta que llegue La mejor Las SUV Tuvieron muchas fases Hasta que llegó La tracker Y cambió Las reglas del juego Porque subió El nivel de tecnología Con wifi El de seguridad Con el frenado De emergencia Y 6 servas de serie Y el de performance Con su motor turbo A partir de ahora Esto es una SUV Descubrí más En chevrolet.com.ar Somos PAE Líder global de energía Ofrecemos productos Y servicios A la industria Y estaciones de servicio Nuestra producción De petróleo y gas Abastece al mercado local Y al de exportación Producimos combustibles De máxima calidad En la refinería Más moderna De Sudamérica Invertimos Innovamos Crecemos Somos PAE Energía para la industria El municipio de Tigre Está en alerta Durante el último año Ganamos tiempo Y fortalecimos El sistema de salud Pero los contagios No cesan Vos ¿Estás en alerta? Seamos más responsables Que nunca Nadie se salva solo Luchemos todos juntos Contra la pandemia El futuro está en todos Tigre Municipio Accelerate brinda servicios De regasificación De GNL Para abastecer A la Argentina De energía confiable Económica Ayudando a las industrias A crecer Y a los hogares A mantenerse seguros Y confortables Accelerate Energy Convertimos grandes ideas En energía real Escobar Escobar previene Coronavirus Usa tapa boca Lavate las manos frecuentemente Evita el contacto directo Respeta el distanciamiento social Al toser o estornudar Cubrite la nariz y la boca Con el pliegue del codo Desinfecta los objetos Y las superficies de contacto No te lleves las manos A los ojos y a la nariz Ventila los ambientes cerrados Y sobre todo Vacunate Sigamos con las medidas preventivas Y así nos cuidamos entre todos Escobar Municipio Ariel Sujarchuk Intendente Veo veo Una cosa maravillosa ¿En dónde? En Flow ¿Y vos? ¿Qué ves? Flow es para vos Más información en flow.com.ar Aeropuertos Argentina 2000 Adaptó sus 35 aeropuertos Con nuevos protocolos Para que sigas viajando seguro Aeropuertos Argentina 2000 En Esteban Echeverría No pagás nada por dos años Trae tu empresa a un municipio Que quiere que te vaya bien Vení a Esteban Echeverría El lugar ideal Para que tu empresa crezca Dejate deslumbrar Disfruta del viento Del sol Viajá Salí Sentí Viví San Juan te espera La vida es acá La vida es ahora La tecnología evoluciona Y vos avanzás con ella Por eso creamos El Plan Canje Samsung Donde el producto Samsung Que dejás Trae algo nuevo Ingresá en Samsung.com Barra AR Barra Microsite Barra GPS Guión Medio Online Y enterate más Ventila los ambientes De manera cruzada Distribuida Y permanente Hacelo en tu casa Y en el trabajo Así evitas el contagio Y la circulación Del virus Por orientación Y consultas Comunicate al 148 Las 24 horas O al 147 Todos los días De 8 a 20 horas Y por emergencias Al 107 Las 24 horas Por favor Seguí cuidándote San Martín Estado presente Esta tarde de sol Me puse a mirar Tu postal Bajo un as de luz Mediante luz Una frase duro Hasta el anochecer Recordar Recordar que es Un hermoso lugar Amo tu lucidez Creo tu vez Tu vez Cuando pensas Al mal Así te pienso Igual Si el lenguaje Es otra piel ¿Por qué no Ves más Con mensajes De deseo Si el lenguaje Si el lenguaje Es otra piel Es otra piel Toquemos mis nubes Con mensajes De deseo Estreo 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 No voy a endurecer No voy a endurecer Volvete a ver Volvete a ver Si el lenguaje Si el lenguaje Es otra piel Tocamos mis nubes Con mensajes De deseo Deseo Descríbete Otra piel La música con Gustavo Cerati En las claves de la mañana Pobre Comedios Ya nos estamos despidiendo Bonelli Nos estamos yendo ¿Está Bonelli? ¿Lo tenemos a Bonelli? Muy bien acompañado ¿Vio? ¿Vio cómo estamos? Me agarró justo Me agarró justo con las papas fritas No se las mandamos a su casa Porque van a llegar frías Sí, además porque no llegan Mientras esperan la moto Ya se las comieron todas Así que tampoco por eso Así que bueno Ya me voy a vengar Después me voy a un automaqui Listo Gracias, gracias siempre Como decimos a McDonald's Por alimentar a Hurta Que es un tipo Con hambre especial ¿No? Voy a ser como la influencer ¿Vio que hubo una influencer Que la multaron? Porque estuvo 30 días en ayuno Y lo mostró en las redes sociales Sí Es increíble Increíble Cosa que yo no podría hacer nunca Gracias a McDonald's No, no No lo veo No lo veo Pero mejor Se ahorra 26 mil dólares Eh Bueno Bueno Y comemos papas fritas Bueno A dos manos Bonelli Llegamos al final 11 y 1 de la mañana A ver si se enoja la gente Del informativo No Vamos a dejarlos entonces Nos veremos el lunes Espero que sea con luz Porque yo soy igual Seguramente Bueno Muchas gracias Buen fin Nos veremos el lunes Las claves de la mañana Fue esto Estamos siempre Todos los días De lunes a viernes No sabéis domingo No De 10 a 11 Muchas gracias Buen fin Chao Chao Desde Buenos Aires Transmite LRI 224 AM 1220 Ecomedios